Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes queremos darle la bienvenida al nuevo año y despedir a un 2021 especialmente convulsivo para la marihuana. Visitaremos la Fundación Santa Julia en Popayán, Colombia, para conocer su trabajo con el cannabis y tratar enfermedades neurodegenerativas. Estaremos atentos a los próximos eventos y en Top Cultivo no faltarán los nuevos consejos para vuestros jardines. ¡Empezamos! Se cumple un año ya desde que la marihuana saliera de la lista de sustancias más peligrosas y perseguidas de Naciones Unidas y comenzar a brotar en jardines más luminosos. Sin duda, las consecuencias ya son palpables en muchos países que comienzan a borrar el terreno en esta nueva era verde. Pero, ¿y en España? Aquí parece que de momento habrá que esperar hasta febrero a que se reanude el curso parlamentario y conocer novedades sobre la Subcomiso Medicinal o la Ley Mordaza. Y al menos hasta el segundo semestre para saber qué pasa con las propuestas de la Ley de Regulación Integral. Eso sí, al Ministerio de Interior no le ha faltado tiempo de acabar el año anunciando una campaña policial anticannabis al más puro estilo Nixon para combatir el auge de cultivo de esta planta. En fin, si alguno de vosotros tiene mano con los Reyes Magos o con nuestros políticos, recordadles que nos traigan una Ley Cannabis ya para este 2022, que los canábicos empezamos a estar hartos de tanto carbón. La cara más positiva, sin duda, la ha puesto a la vuelta de los eventos canábicos. Hemos podido reencontrarnos y disfrutar de copas, congresos y se anuncia en la vuelta de ferias como Spogrow o de la inmigente Spanabis el próximo marzo. Recientemente se celebró la Secret Cup en Vizcaya. Podréis ver cómo estuvo el nivel la próxima semana con Miguel Jimeno, en nuestro Marihuana Now. Bueno, pues ya veis, hemos sobrevivido el hundimiento del Titanic. ¿Quién lo iba a decir, eh? Porque mirad a ver la muestra que... Pero bueno, la verdad hay que decir que a la organización lo primero, felicitarla, porque el nivelazo es increíble y bueno, lo que es la organización en sí ha sido totalmente profesional. Así que enhorabuena a esta Secret Cup Vizcaya cuarta edición que esperamos que sigan sumando muchísimas más. Y bueno, a los participantes, mucha suerte y a los premiados que salgáis, pues nada, mi enhorabuena, felicitaros y a seguir trabajando, que ya sabéis que frente y defensa de plena, haciendo y deshaciendo, vas aprendiendo y el cannabis es un mundo que nunca acabaremos de aprender y de, bueno, en fin, es nuestro maestro, ¿qué vamos a decir? Porque nosotros, maestro no hay nadie, somos todos aprendices de este gran maravilloso arte que es el cultivar cannabis para nuestro uso propio, goce y disfrute y que sigáis disfrutando y amando esta planta como yo. Besitos. Y ahora en Top Cultivo, los mejores consejos para el autocultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Paula y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis enviado. Y ahora en Top Cultivo, los mejores consejos para el autocultivo. La primera cuestión de hoy nos la envía Quique desde Barbastro. ¿Quieres saber por qué hay que controlar el pH de los riegos? Hola Quique, el alimento de tus plantas necesita tener un pH adecuado para que éstas puedan asimilar todos los nutrientes. El pH o potencial de hidrógeno es un baremo creado para medir la acidez o alcalinidad de una sustancia y nos indica la cantidad de hidrógeno contenido en esta. Tiene un rango de valores que van desde 0, ácido, al 14, alcalino. El agua pura como la destilada tiene un valor de 7 o pH neutro. La marihuana absorbe y asimila los nutrientes con un pH entre 5,5 y 6 en los cultivos hidropónicos y entre 6 y 7 en tierra, siendo más ácido en la fase de crecimiento y más alcalino en la floración para que pueda absorber los nutrientes necesarios para producir y engordar flores. Así, el pH del sustrato y del agua de riego y su solución de nutrientes tendrá mucha importancia para la absorción de éstos por las plantas y su posterior rendimiento. El pH muy alto por encima de 6,5 provoca que los nutrientes no se disuelvan con facilidad y las plantas no pueden absorber magnaneso, fósforo o hierro. Por otro lado, el pH demasiado bajo o ácido se disuelve más en los nutrientes, lo que puede provocar excesos de sustancias como el hierro y magnesio y deficiencias de otros como el fósforo y potasio, afectando a la vida microbacteriana del suelo. El pH ácido también puede generar problemas como el daño de las raíces o toxicidad en el suelo, ya que influye en la eliminación de metales pesados y en la descomposición de ciertas sustancias. Por esto será necesario que midamos con regularidad el pH del sustrato o medio de cultivo y de la solución de nutrientes que le aportemos. Bueno Quique, creo que ahora podemos entender un poco mejor el porqué nos tenemos que fijar en el pH. La siguiente pregunta de hoy nos la envía Cristal desde Medellín. Cristal quiere saber si se puede medir el pH con algún método casero. Hola Cristal, hoy vamos a ver cómo podemos hacer un reactivo para medir el pH a partir de unas hojas de col lombarda. Podemos hacer un reactivo casero para medir el pH utilizando productos que contengan antocianinas. Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las células vegetales y que le dan un color rojo, azul o púrpura a las hojas, flores o frutos. Además son un indicador químico ya que cambia de color cuando varía el pH. Podemos encontrarlas en frambuesas, arándanos, uva roja, remolacha e incluso en variedades de marihuana párpel. Nosotros vamos a hacer nuestro reactivo a partir de las hojas de un repollo colorado o de col lombarda. Para ello vamos a utilizar dos o tres hojas, preferiblemente las exteriores que tienen más color, las troceamos separando los nervios centrales y las trituramos con una batidora agregando el mismo volumen de agua destilada que de hojas. Luego ponemos al fuego la disolución y la dejamos hervir unos minutos, la filtramos y la dejamos enfriar conservándola en la nevera. Podemos probar que funciona el reactivo con productos de la casa. Colocamos unas gotas de líquido a medir y sobre ellas ponemos unas gotas del reactivo y lo mezclamos. Las antocianinas conservarán el color morado cuando reaccionen ante el agua destilada que tiene un pH de 7 o neutro, pero se volverán de color rojizo al mezclarse con productos ácidos como limón. Cuando la apliquemos a productos alcalinos como el jabón, la lejía o un desatascador obtendremos los colores azul, verde y amarillo para un pH cercano al 14. Podemos impregnar una servilleta de papel de cocina para tener tiritas reactivas fáciles de llevar a cualquier lugar para hacer las mediciones. Bueno Cristal, te animo a probar este método casero y fácil para medir el pH de las disoluciones. Espero que nos cuentes cómo te ha ido. La última cuestión de hoy nos la envía Ricardo desde Soria y quiere que le aconsejemos sobre una variedad que se cultive rápido y sea productiva. Hola Ricardo, hoy te vamos a hablar de una variedad clásica rescatada por Buda Seeds, la Buda Auto White Widow. White Widow es un clásico que se remonta a los años 90, legendaria y aclamada, ha sido merecedora de multitud de galardones desde que en 1995 ganara el primer premio de la High Times Cannabis Cup. White Widow se desarrolló a partir de la combinación de una sativa pura con un híbrido índico. Buda Auto White Widow ha respetado las principales cualidades de la versión original. y destaca por el corto tiempo de cultivo, la productividad final y la alta concentración de resina en sus flores que le otorgan un efecto narcótico. Se trata de una variedad de enorme potencia para consumidores experimentados. Su sabor es especiado con toques de resina de pino y un punto de madera muy complejo e intenso. Ricardo Buda Auto White Widow es una variedad rápida y productiva que seguro te va a gustar. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy, esperamos que os haya sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Eh, ya, pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame, hermano, que esto es muy fácil, ¿vale?, te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiesen mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana, TopMás de TopCrop, el secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo, y yo. El muro que separaba las dos Europas cayó en Alemania sin avisar, cuando casi nadie lo esperaba. Tampoco podían imaginar las mentes más creativas hasta hace muy poco que el metro de Berlín vendiera billetes comestibles y aderezados con unas gotas de aceite de semillas de cannabis. Aunque los billetes del metro no son psicoactivos, ya que no contienen ni THC ni siquiera CBD, sí que buscan reducir el estrés de las navidades y tienen un efecto normalizador. Lo cierto es que, con la llegada del nuevo gobierno de coalición a Alemania, se abren nuevas expectativas para la regulación del cannabis en Europa, después de que países como Malta o Luxemburgo ya lo hayan hecho. Sin embargo, el camino de la regulación parece que no va a ser sencillo y se va a encontrar con el inmovilismo de países como España o la reacción de Francia que acaba de prohibir por decreto la venta, posesión y consumo de flores, hojas y otras partes de la planta del cáñamo. Mientras, el proceso de regulación avanza imparable en Estados Unidos y el sector económico que está generando en América no para adaptarse a las nuevas condiciones desde Canadá hasta Chile, donde el nuevo gobierno de Gabriel Boric puede poner este país en la lista del cannabis libre. Ahora vamos a Colombia, a Popayán. Allí pudimos visitar la Fundación Santa Julia, donde se utiliza el cannabis para reducir la medicación y mejorar la calidad de vida de personas mayores con enfermedades neurodegenerativas. Empezamos a estudiar las enfermedades neurodegenerativas y cómo el cannabis podría darnos otra ruta terapéutica distinta a la que estamos acostumbrados a ver con los fármacos, con los medicamentos antipsicóticos, hipnóticos, medicamentos para la ansiedad, para la depresión. Entonces, con el cannabis vimos otra alternativa muy saludable y ver cómo estas enfermedades neurodegenerativas, su curva de deterioro, que es tan pronunciada, con el cannabis tiene otra ruta, no es tan pronunciada. Nuestros tratamientos se basan en ayudarle al paciente a que aprenda a enseñarle a su cerebro cómo es una química saludable. ¿Cuál es la que no es saludable? Que tú estés corriendo, estresado, pensando cosas negativas, pensando en el futuro, pensando en el pasado, entonces tu cerebro no lo entiende, se confunde y te enferma. Ya sabemos que la planta nos calma, pero ¿qué significa eso? Significa modular el sistema nervioso, significa enviar señales correctas al sistema inmunológico. Entonces, lo que hicimos fue que nos internamos en esta comunidad a vivir con abuelos, donde día y noche les administrábamos con la autorización de sus familias distintas formas de impregnación de cannabis y empezamos a mirar los efectos y los beneficios que tenían para ellos. Abuelitos inestables, con medicamentos sumamente agresivos, no podían dormir, su nivel de ansiedad era muy alto, los episodios psicóticos, sus alucinaciones auditivas y visuales eran muy altas, muy constantes, la actividad neurológica no paraba, no tenían descanso, un real descanso, ni siquiera administrándoles medicamentos hipnóticos para dormir, no descansaban, familias intranquilas, ver que sus papás cada vez tenían que darle más medicamentos y no podían hacer más, entonces empezaban a dañarles su parte renal, el corazón, el azúcar, la presión y cuando empezamos a administrar el cannabis y a estar con ellos conviviendo las 24 horas del día, empezamos a ver que esos niveles de ansiedad y de estrés fueron disminuyendo. Empezamos a mirar que ya no necesitábamos el antidepresivo, la sertralina o la fluoxetina, empezamos a mirar que podíamos reducir su antipsicótico y pasar de unos 300 miligramos a unos 100 miligramos y eso es mucho. Empezamos a ver que nuestros abuelitos empezaron a regular sus presiones, entonces lo que es la hipertensión se empezó a estabilizar y salían del programa de hipertensión, ya no necesitaban el orsatán o el naraprí, ya. Entonces todos nuestros pacientes cuentan unas cosas, eso es lo que más me fascina, escuchar a los pacientes, hay gente que dice, me mejoró la audición, ¿dónde está eso en los libros? ¿Será mentiras? ¿Efecto placebo? No, pero aquí hemos visto pacientes que no pueden ni sentarse, ni ver sol, ni nada porque están muy mal y después uno los ve haciendo yoga en el suelo, con nosotros bailando, los tenemos grabados en una fogata en la noche, en un lugar maravilloso, bailando y yo, pero cuidado, usted tiene fibromialgia, no me duele, yo estoy bien. Y ver esos efectos tan bonitos y que poco a poco vamos viendo más mejoras, hemos visto cosas increíbles. Entonces empezamos a ver que estos abuelitos podían estar más acá, no estaban embotados por el nivel de toxicidad de estos medicamentos, sino que estaban ya aquí disfrutando del campo, de la naturaleza y la alegría y la tranquilidad que trae el cannabis y que les trajo el cannabis a ellos y a su familia fue increíble. Ver esos procesos y esos cambios hizo que las familias se fueran abriendo un poco más a este mundo, que fueran cambiando el concepto y los mitos, los tabús que tienen sobre el cannabis y que fueran aceptando estos protocolos que tenemos acá. La realidad es que la medicina occidental no tiene estrategias efectivas y saludables para el dolor. Entonces empecemos a buscar otras opciones y si encontramos otras opciones y si estas funcionan, ¿qué hacemos? ¿Sigo con la medicina occidental o no? Aquí lo que hacemos es utilizar una base de medicina occidental porque a veces nuestros pacientes lo necesitan, pero vamos viendo que como con un buen tratamiento, por ejemplo, como coger solo las hojas y que con las hojas se hagan un zumo, se hagan un jugo con otras plantas, con otras frutas y con eso le cambia la vida a la persona. La parte gubernamental es un poco compleja, pero en Colombia ha ido avanzando mucho y a través pues del tema de las licencias, en Colombia podemos autocultivar, en Colombia las personas son libres de utilizar el tratamiento médico que deseen, entonces bajo todos estos parámetros nosotros nos blindamos para poder apoyar, la Fundación Santa Julia legalmente puede utilizar plantas medicinales, sembrarlas y transformarlas en productos terapéuticos, entonces también nos vamos, pues tenemos ese blindaje y con esos estatutos que tenemos pues podemos sacar nuestros productos, porque no solo usamos cannabis, sino que utilizamos muchas más plantas de poder. No os perdéis tampoco nuestros últimos reportajes que hemos publicado sobre el cultivo en Colombia, alucinantes. Hoy volvemos a la zona y escuchamos a un agricultor que se dedica al cultivo de marihuana de forma intensiva para tratar de entender un poco más de su realidad. En las montañas del Cauca, alrededor del eje que recorre Toribio, Corinto y Miranda, se produce una gran parte de la marihuana de Colombia, principalmente para el mercado no regulado. Nuestro informante que ha preferido permanecer en el anonimato nos da unas pinceladas de cómo se trabaja en la zona y algunos de los problemas con los que se encuentra. Este año vuelve Verde Medicina y el consultorio online de Smoking Map, con nuevas consultas y un montón de novedades. Os esperamos. Vamos a dar paso ya a Juan porque llevo un ratito esperando y así nos cuentas la gran conquista o batalla legal, a ver cómo puede beneficiar a todos los pacientes. Nosotros hemos forzado una resolución donde se determina que la tenencia en espacios públicos, siempre que esté justificada con un certificado médico firmado por una doctora, pues como nosotros tenemos la suerte de tener, de ser accionado, excepcional profesional, mejor persona por su compromiso con los pacientes y la plataforma Smoking Map, que hace el intermediario y el dispensario de IFREN, que también estaba el sello con mi firma, que soy el responsable aquí en San Luca de Barrameda, pues que ese procedimiento, si se le requisa o interviene a un paciente terapéutico que lo está acreditando, pues es una violación del principio de legalidad, una violación del principio de tipicidad y una violación del principio de presunción de inocencia. Nosotros creemos que es una gran conquista en lo que se refiere a la protección de los derechos de los consumidores de cannabis para usos terapéuticos, es un paso adelante, desde luego no es lo que queremos, nosotros lo que queremos es la despenalización del CACNAVI y su regulación ordenada y decente, en la que estén presentes, por supuesto, lo que ya existe, y también pedimos, por supuesto, empresas, relaciones con empresas que respeten los derechos de los consumidores y usuarios de CACNAVI. Como digo, esto es un pronunciamiento político, estamos muy contentos por nuestro compañero, yo firmo el recurso y lo confecciono por mandato de la Asamblea, o sea que somos unos cuantos de cientos de socios de Sanlúcar de Barrameda y su entorno los que hemos apoyado este recurso y estamos muy satisfechos de que el Gobierno nos haya oído y haya tomado una medida de ley que protege a los consumidores de cannabis en Andalucía y en todos los territorios de España, porque el Gobierno... Eso te quería preguntar. Y ahora, ¿cómo pueden utilizar ahora esto otras personas? Pues, con sus abogados... Es bastante fácil, es bastante fácil. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, allá donde estén, tienen que tener información de que cualquier intervención a un paciente terapéutico que lo lleve acreditado en su cartera, es una infracción de la ley. Quien comete la ilegalidad es el agente de la autoridad. En cuanto a los eventos, este mes queremos destacar, si las restricciones por el Covid lo permiten, la celebración de la Cosecha Cup a finales de enero en Barcelona, mientras esperamos nuestra ansiada espanabis, que presumiblemente volverá en marzo para adelitarnos con una nueva edición presencial a los amantes del cannabis. Sí, bocetos 420, marihuana televisión, en galas secas, en el ritmo. Yo, 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 ya llegó, ya se huele en la espanabis, la feria más grande del cannabis, a nivel mundial y en la zona. Siempre un paso adelante, punto y coma, mi querida Barcelona. Oh my God, shit del tirón, quince edición, ocho mil metros cuadrados dedicados a nuestra pasión. Germinación, afloración, de la semilla albón, todo lo necesario pa'l cultivador. Tebillas, una diesel, una jener, una jafe, un papo, gorra, tierra, gominolas de BH, electores de PH, de la C y después de tanta party, el relax del CBD. Ya te digo, después de doce frases ya llega el respiro. Yo quema que quema, pero tú toma que toma. Pero eso sí, en Cornellá, Barcelona. Y del 4 al 6 de febrero se celebrará en Medellín, Colombia, el Congrés Psicopaterna Primavera, que contará con seminarios avanzados sobre el cannabis medicinal e industrial y donde se podrá catar las mejores muestras de las cosechas colombianas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En su versión papel para digitalizarse en portal online y accesible de forma gratuita. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net, ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y la marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, salud y feliz año. Este año comenzó con un objetivo claro. Abrir el debate político sobre la regulación del cannabis en nuestro país. Si en 2020 exigimos una normalidad canábica, el 2021 estábamos dispuestas a llevarla al Congreso de los Diputados. Gran parte de nuestro empeño se ha puesto en la incidencia política. A lo largo del 2021 hemos mantenido el contacto y la colaboración con diferentes grupos parlamentarios y actores sociales. Lo que ha impulsado de lleno nuestra entrada en la agenda mediática. Pese a la represión, este año ha sido histórico para la comunidad canábica. Varias iniciativas se han plantado en el Congreso, reconociendo la labor de los clubes sociales de cannabis y el derecho al autocultivo. Durante el 2021, CONFAC ha hecho un gran ejercicio de transparencia y participación para poner en valor las buenas prácticas de los colectivos federados. De hecho, este año, la filiación y la actividad territorial han crecido, especialmente en las zonas de Galicia, Cataluña, Madrid y Cantabria. Gracias a este esfuerzo comunitario, nuestra causa avanza a pasos agigantados. Un año más, celebramos la Marcha Mundial de la Marihuana. Esta vez, a través de la campaña Marihuana en Marcha, organizamos unas jornadas de acciones canábicas que culminaron con la tradicional lectura del manifiesto en la Puerta del Sol. Gracias a la colaboración de organizaciones y personalidades, tanto nacionales como internacionales, creamos un espacio festivo en el que la comunidad canábica de todo el mundo pudo expresar sus demandas y reivindicaciones. A las puertas de cerrar el 2021, el año en el que el cannabis se plantó en el Congreso, ponemos nuestra mirada en el futuro. Desde CONFAC, os queremos desear unas felices fiestas y os esperamos el próximo 7 de mayo en las calles de Madrid, para celebrar la manifestación canábica más grande de la historia, porque solo unidas podremos lograr una regulación del cannabis justa y eficaz. Gracias a todas por acompañarnos un año más. ¡Feliz 2022!